Muy buenas y bienvenido, corredor, corredora, a un nuevo vídeo donde vamos a ver cómo correr 5 kilómetros por debajo de 20 minutos. Por si no lo conocéis, mi nombre es David Carné, soy un grado superior en actividades físicas y deportivas, además de entrenador personal de running. Recuerda que si quieres una ayuda más personalizada con tus entrenamientos o ayudarte de forma personal a conseguir este objetivo, tendrás un link debajo de este vídeo y si eres seleccionado, te contactaré. Tienes que solamente rellenar el formulario. Dicho esto, vamos a por el vídeo. En este vídeo vas a aprender el ritmo al que deberás entrenar, los kilómetros que deberás realizar para este objetivo y una semana tipo para que veas cómo se podría plantear, aunque te animo a que esta información la filtres y la adaptes a tus características. Como comentaba, esto es de forma general. Voy a intentar matizar y comentar ciertos aspectos que deberías tener en cuenta en base a cosas y características personales tuyas, pero recuerda que es muy importante individualizar, así que esta información tenla presente, que es de forma general y que la filtres, como comentaba. Incluso te animo a que veas otros vídeos del canal u otros canales que complementen perfectamente a este vídeo para que puedas llevarte más información y sobre todo pongas esta información en práctica, que es lo más importante. Dicho esto, vamos por el primer punto que es el tema de a qué ritmo debes entrenar. Bueno, pues para eso debemos conocer las zonas de entrenamiento, pilar fundamental dentro del entrenamiento de resistencia, en este caso de carrera. Por aquí tenemos esa zona aeróbica, esa zona verde, zona 1, en un modelo de 5 zonas sería esta zona 2 tan famosa. Zona 2 o de umbral láctico, por aquí vemos que se aumenta el lactato en sangre. Y por último, donde ya se dispara, tenemos el entrenamiento de series o donde estaríamos en la competición. Entonces, para poder conocer esto, vamos a ver un ejemplo práctico. Como habéis visto en la portada, he puesto un ejemplo irreal, que puede ser de un atleta o incluso, que te dé la casualidad, que sea el ritmo que has hecho tú en 5 kilómetros, de 26-39 segundos. Para poder conocer estas zonas de entrenamiento y el ritmo al que debemos entrenar en cada una de ellas, no necesitamos exactamente lo que es el tiempo, sino el ritmo. En el caso de esta persona, el ritmo sería a 5-20. Una vez que tenemos el ritmo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezando por el rodaje, esa zona aeróbica, esa zona 1 o zona 2, dependiendo del modelo que utilices, lo que vamos a hacer es sumarle 1 minuto 20 segundos a la marca. Es decir, en el caso de este atleta que hizo 5-20 de media, correría sus rodajes, sus entrenamientos aeróbicos, que luego comentaremos más en profundidad de qué se tratan y cómo realizarlos, a 6-40. Pasando al siguiente entrenamiento, que es el de umbral láctico, es decir, dirías entrenamiento de calidad, donde como veremos un ejemplo práctico, yo animo a realizarlo una vez por semana, no más. Vamos a sumarle 20 segundos a la marca, en este caso 5-40. Lógicamente, esto, como vemos, es individual, aunque los conceptos son generales, esto sí que lo podemos individualizar o lo puedes individualizar a tu caso personal. Entonces, te animo a que pares el vídeo y lo vayas realizando, porque eso es más probable que no lo hagas y al final no lo puedas poner en práctica, que, como decía, es lo más importante. Luego ya tenemos el entrenamiento de series, es decir, en ese entrenamiento fraccionado, interválico, que haría referencia a esta zona anaeróbica, donde ya, lógicamente, a la que aumenta la intensidad el tiempo es menor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es coger la marca y le vamos a sumar 5 segundos. Estas son series de 1.000 metros. Y, por último, tendríamos las series más cortas, de 500 metros, donde vamos a utilizar la propia marca. Es decir, en este caso, 5.20. Si en tu caso hiciste, pues imagínate, 5.30, correrás esto a 5.30. Si lo hiciste a 5.14, pues a 5.14. ¿Ok? Y tienes que sumarle el tiempo, este que es por aquí, a el ritmo que hiciste en competición. Una vez que tenemos ya el tema de los ritmos, ya sabes a qué ritmo tienes que entrenar, que es muy común entrenar al ritmo que nos apetece, pues no, esto tiene un porqué, y de esta manera estarás entrenando las capacidades físicas, probablemente, que tu cuerpo necesita. Para poder ver la progresión de los ritmos, ¿vale? Aquí deberíamos conocer nuestras zonas de entrenamiento en cuanto al ritmo cardíaco, ¿vale? Eso era un componente o un factor externo, como es el ritmo, y esto es un factor interno, ya que hará referencia a los latidos de nuestro corazón. Para poder sacar estos ritmos a nivel cardíaco, tenéis otro vídeo en el canal, o otros vídeos, porque ya hay varios vídeos en el canal, donde explico cómo realizarlo, ¿vale? Para que este vídeo no se haga muy extenso, lo que voy a comentar es directamente cómo se debería hacer la progresión, porque, claro, yo necesito, para conseguir el objetivo de correr en 20 minutos, correr por debajo de 4 el minuto, al menos a 3.59 uno de los kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que eso pueda suceder, deberé tener una progresión, tanto en cuanto al volumen, que es lo que veremos seguidamente, como en cuanto al ritmo, ¿vale? Es decir, lo que veníamos viendo. Pero el ritmo, para saber cuándo lo tengo que subir, cuándo tengo que correr más rápido, me voy a enfocar en dos factores. Las pulsaciones, ¿vale? Y la percepción de esfuerzo. Entonces, como vemos por aquí, en estas dos zonas aeróbicas, ¿vale? Esa zona 1 o zona 2, si hago un modelo de 5 zonas, y esa zona de umbral o zona 2, en un modelo de otras zonas, yo he cogido mis zonas de entrenamiento, ¿vale? Para que se entienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, en los entrenamientos aeróbicos, tendría que estar en este baremo. Si estoy más alto, significa que estoy corriendo a un ritmo demasiado rápido. Si estoy más bajo, significa que puedo subir el ritmo, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es analizar las pulsaciones de mis entrenamientos, de mis sesiones, para ver si estoy en este baremo. No hace falta que bajen de 142, realmente, las pulsaciones para que haya una progresión en el ritmo. Es decir, si tú empezaste a entrenar, imagínate que yo tengo esta marca en 5 kilómetros, ¿vale? Y he sacado estas zonas de entrenamiento, estos ritmos, estoy entrando a estos ritmos, ¿vale? En el caso de esta zona verde aeróbica. Imaginaros que estoy entrenando a 6,40. Hago una primera semana, a 6,40, los entrenamientos aeróbicos, me salen unas pulsaciones de 150. A la semana siguiente, ya bajan a 148. A la semana siguiente, se mantienen en 148. A la siguiente, bajan a 145. Bueno, pues si han bajado a 145, puedo apretar un poquito al ritmo, ¿vale? Algunos segundos, no hace falta hacer progresiones muy agresivas, pero sí algunos segundos más rápido, para que esas pulsaciones vuelvan a subir mientras se mantienen en la franja aeróbica, en esa franja verde, esa franja de utilización de las grasas como fuente energética, y a partir de allí, volver a replicar eso. Es decir, el cuerpo irá creando adaptaciones, el corazón se irá pertrofiando, será más eficiente, mejor economía de carrera, y esto irá reduciéndose, ¿vale? Entonces, para poder conseguir esto, deberemos hacer un análisis de las pulsaciones de forma semanal, también ver cómo progresan. Lógicamente, esas pulsaciones van a fluctuar, ¿vale? Habrá semanas que sí que bajarán, habrá semanas que no bajarán, y habrá semanas que subirán. Bueno, no tenemos prisa, ¿vale? Entonces, ¿cuánto se puede tardar en conseguir este objetivo? Pues dependerá, ¿vale? También tenéis otros vídeos en el canal donde explico el tema de cómo evoluciona el rendimiento de un deportista, y la conclusión final es que dependerá del propio deportista, no hay una fecha exacta, ¿ok? Lo mismo ocurre con el umbral, pero en este caso, pues mayor intensidad, mayores pulsaciones, y por último, las series, ¿por qué no hacemos en pulsaciones? Porque, bien, el corazón tarda un poquito en subir, tú de hecho, si miras un rodaje o un entrenamiento de umbral, el kilómetro 1 y el kilómetro 2 probablemente, bueno, o 100% estás por debajo de las pulsaciones indicadas, luego a partir del kilómetro pues 1 y medio, 2 o 3, ya se estabilizan en ese rango, y eso es porque el corazón tarda un poco en darnos las demandas que necesita nuestro cuerpo, entonces, una manera mejor de poder saber cuándo subirlo es cuando ya mi percepción de esfuerzo esté bajando y ya no esté, probablemente, si estás haciéndolo a 5.20, las series de mil metros, pues estarás mínimo en un 8, bueno, pues cuando empiece a bajar de ese 7, cuando tú tengas una percepción de esfuerzo baja o relativa o media, puedes apretar un poquito más, ok, también puedes hacer un análisis de las pulsaciones, depende del tiempo que descanses y demás, pero como digo, dependerá también el número de series, verás que las primeras es que son pulsaciones ridículas, te saldrán las pulsaciones mucho más altas, a lo mejor en el calentamiento o en el enfriamiento que no realmente la propia parte específica, y esto me lo preguntan mucho los atletas, ¿cómo puede ser? pues bien, es por esto que comentaba del retraso del corazón, entonces si es un poquito complejo, también la práctica hace la perfección, es decir, a lo mejor al principio cuando empecéis a hacer os parece un poquito complejo, luego a la que llevéis tiempo haciéndolo os parecerá más simple, insisto, que si queréis una ayuda más personalizada pues tenéis el link debajo de este vídeo. Tema del volumen, pues bien, el tema del volumen también, como he dicho al inicio, dependerá un poquito de las características del atleta y de, pues bueno, de su rendimiento y de sus adaptaciones, pero este objetivo normalmente o en muchos de los casos se puede conseguir con volúmenes entre 35 y 50 kilómetros, ¿significa que todo el mundo lo pueda conseguir? No, significa que es probable que se pueda conseguir, pero no todo el mundo, incluso tengo atletas que son jóvenes, buena predisposición, que antes de llegar a este volumen pues ya habían conseguido el objetivo, entonces bueno, pues depende, ya hay gente que hace más de 50 y no lo consigue, ok, entonces hay que tener en cuenta este también factor, pero que esto sería un buen volumen para el objetivo planteado, entonces, un ejemplo práctico, ¿vale? Porque lógicamente, y esto lo he comentado mucho en los vídeos, ese es el objetivo, como pongo aquí, no es que haya que hacerlo ya, si tú venías haciendo en tu primera semana de entrenamiento, después de haber corrido esos 50, o sea, esos 5 kilómetros en 26 y pico, 22 kilómetros, tú la semana siguiente no puedes hacer ni 35, ni muchísimo menos 50, porque es que te vas a lesionar 100%, ¿ok? Entonces, para que eso no suceda, tenemos esa famosa regla del 10%, que hace referencia a que no aumentemos la carga del entrenamiento en más de un 10%, es decir, en este caso, de este ejemplo práctico que estamos poniendo, si tú venías haciendo 22 kilómetros, esta regla te dice que no aumentes más de un 2,2%, es decir, 2 kilómetros, 200 metros a la semana 2, ¿por qué? porque es el 10%, entonces, llevado a la práctica, llevado a cómo se podría ver eso en una planificación, pues si nosotros queremos llegar a este objetivo de kilómetros y estamos diciendo que no vamos a aumentar más de un 10% la carga, si tú estás haciendo 22 kilómetros y aumentamos cada semana 2 kilómetros, ¿vale? Es decir, la semana 2 hacemos 24, la semana 3 hacemos 26, y así respectivamente hasta la semana 10 acumularemos un total de 42 kilómetros semanales. Claro, esto está cogido con pinzas y por eso también decía el tema de que este vídeo es de forma general, porque hay con atletas que sí que podremos subir 2 kilómetros semanales, pero es que hay con atletas que no podremos subir 2 kilómetros semanales porque no estará asimilando la carga. ¿Cómo podemos saber si estamos asimilando la carga? Bueno, pues desde la propia percepción de esfuerzo, como veníamos comentando, el SRPE, desde que las pulsaciones no bajan o incluso están aumentando, desde percepciones del atleta que te está diciendo me noto más cansado, etcétera, ¿vale? Entonces, ostras, esos son indicadores sobre entrenamiento o de que no estamos asimilando bien el entrenamiento. Entonces, claro, es que también la carga dependerá de las características del atleta, ¿vale? No vamos a hacer una sobrecarga igual para un atleta de 20 años que para un atleta de 60, que para un atleta que lleva 2 años corriendo que para un atleta que lleva un mes. ¿Me explico? Entonces, bueno, esas son las variables que tenemos que ir gestionando y que por eso os animo a que veáis más vídeos donde explico también esas cosas a tener en cuenta. Entonces, simplemente es un ejemplo, como digo, simplemente quiero que esto queden los conceptos más que las... más que sigáis una receta, que queden los conceptos de alguna manera más claros que antes de ver el vídeo para que así con la práctica, la experiencia y más vídeos y libros y etcétera podáis ir construyendo el entrenamiento. Pero esto sería una manera bastante correcta de hacerla siempre y cuando el atleta vaya asimilando la carga. Incluso no tienes por qué ser un 2%, o sea, perdón, un 2 kilómetros. Hay semanas que sí que se pueden subir 3 kilómetros y el atleta va bien. Hay semanas que no se va a subir y a lo mejor lo que hacemos es meter más intensidad. También si se va acercando la prueba y esa semana nos subimos volumen, ok, hay diferentes maneras de hacerlo, como digo, y no da tiempo a explicarlo en un vídeo de 15 minutos. Entonces, simplemente ya para cerrar el vídeo vamos a ver cómo podría ser una semana tipo, que esto podría ser perfectamente el caso real de un atleta, de cómo podríamos hacer la repartición de kilómetros y cómo estructuraríamos todo lo que hemos visto en la semana del atleta. Bueno, la fuerza, no lo he comentado, pero es imprescindible. Se podría entrenar el lunes, si al atleta le va bien, si no el miércoles, si no el fin de semana, en qué día, siempre y cuando no se junte o intentemos no juntarlo si hay posibilidad antes o el día después de una sesión de intensidad y si se puede evitar hacer doble sesión, pues mucho mejor. Pero como digo, no somos atletas de élite, si hay que hacerlo en sesión doble antes que no hacerlo será mejor y si no hay otra opción que hacerlo el día antes o el día después de la calidad, pues será mejor siempre que no hacerlo. Ese es mi punto de vista. El martes sería un rodaje, si no pongo nada sería ese ritmo aeróbico que tenemos por aquí, esa zona 1 o zona 2 en modelo de 5 zonas donde como vemos incluso siendo competiciones de 5 kilómetros que son relativamente cortas, el componente aeróbico sigue siendo fundamental y es la base del entrenamiento porque no deja de ser resistencia, ¿vale? No me imagino a nadie corriendo 5 kilómetros a sprint, fisiológicamente es imposible, ¿vale? No es velocidad, pon un sign ball a correr 5 kilómetros, lo sale rápido porque es un crack pero lógicamente no los va a poder correr a tope como una prueba de 60 metros, de 100 metros, de 200 metros. El miércoles descansaríamos, aquí podríamos asimilar todo el entrenamiento que veníamos haciendo, hacer un poquito de movilidad, etc. Jueves volvemos a repetir sesión, ritmo aeróbico, ritmo fácil, tienes que acabar la sesión que no te notes fatigado y más porque al día siguiente tenemos sesión de calidad. Aquí también habrían tantos ejemplos como momentos de la temporada. Esto es un 6x1000 recuperando 2 minutos con su calentamiento previo, su enfriamiento posterior pero podría ser series de 500 metros, podríamos hacer umbral, dependerá, como digo, tanto del atleta como el punto de la temporada. Mientras más cerca de la competición me gusta meter más chicha, haríamos ahí a lo mejor por ejemplo en vez de 6x1000 12x500 o 10x500 o 14x500 porque es más específico en cuanto a la competición. sábado descansaríamos y domingo un rodaje largo de 12 kilómetros. Ese rodaje largo pues bien, 12 kilómetros ya está bien pero hay atletas que a lo mejor metiéndole 14 tiene mejores resultados y hay otros atletas que haciendo 10 ya consiguen el objetivo. Al final recordar que no hace falta meter mientras más chicha mejor sino meter el entrenamiento necesario para que el atleta mejore y consiga el objetivo. Si haciendo 10 kilómetros el atleta va a conseguir el objetivo ¿para qué meter más carga? ¿para qué meter más estrés? Y viceversa, si el objetivo o para el atleta que tenemos necesita 14 pues no vamos a meter 12 o vamos a meter 12 y a la semana siguiente o a las 2-3 semanas vamos a meter 14 si es lo que el atleta necesita. ¿Vale? Esto te permite acumular un volumen total de 40 kilómetros y como digo algunas personas lo consideran otras no pero sí que las opciones a ello aumentan significativamente y más si se tiene en cuenta todo lo que voy comentando y se es constante. ¿Vale? Esto no se mejora ni en una semana ni en un mes y hay veces que ni en un año se necesitan años. ¿Ok? Entonces también os animo sobre todo que esto no lo probéis dos semanas y digáis no funciona. No, no, no. Probarlo durante meses y meses y meses y sobre todo disfrutar como digo siempre del camino. Así que nada corredor, corredora hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya podido ser de utilidad si es así me encantaría que me dejara saber con un buen like te animo a que te suscribas para no te pierdas ningún vídeo que lo compartas con algún compañero o compañera a que quieras que le pueda ser de utilidad que si quieres una ayuda más personalizada y que sea tu entrenador rellena el cuestionario que tendrás en la descripción y si eres seleccionado te contactaré y ahora sí y como siempre muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu confianza y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!